¡Bolá, bolá, ves un matáquil! Panamá se patará, se talima y a pola vos te ves y su cabal Panamá se patará, se talima y a pola vos te ves y su cabal ¡Chotí e gogúthi he malinía, pade nahi malabá ke bár! ¡Náta kumilá y jayi he malinía, pade nahi malabá ke bár! ¡Náta kumilá y jayi he malinía, hói nahi malabá sa már! ¡Chotí e gogúthi he malinía, pade nahi malabá ke bár! ¡Chotí e gogúthi he malinía, pade nahi malabá ke bár! ¡Chotí e gugúthi he malini! Tú hará y se vaga y que Pazera de nena' me tu legués Díre díre mori mái que Que dhan dhan bhaag ho baate malin Tú hará y se vaga y que Pazera de nena' me tu legués Díre díre mori mái que ìíre hái sabá karma ya ría Sabá kás se karé léhii dular ìíre hái sabá karma ya ría Sabá kás se karé léhii dular Chhote ye gogúthi he malin ni ya Pade nahi malaba a que bhaar Chhote ye gogúthi he malin ni ya Pade nahi malaba a que bhaar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!